en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o santa maría mi única reina y después de dios mi verdadero consuelo en este mundo tú eres el rocío celestial que dulcifica mis amarguras tú eres la brillante luz que disipa las tinieblas que rodean a mi alma tú eres la guía de mis pasos la fuerza de mis debilidades el tesoro en mi pobreza el bálsamo que cura mis heridas el consuelo que enjuga mis lágrimas mi refugio en las miserias y la esperanza de mi salvación oh maría ten piedad de mí tú que eres la madre de dios que tanto nos amas concédenos lo que te pedimos tú que eres nuestra defensa y nuestra alegría haz que nosotros seamos dignos de gozar contigo esa bienaventuranza que gozas en el cielo amén lectura del libro del génesis capítulo 28 en aquellos días jacob salió de berseba en dirección de harán casualmente llegó a un lugar y se quedó allí a pernoctar porque ya se había puesto el sol coqueó de allí mismo una piedra y se la colocó a guisa de almohada y se echó a dormir en aquel lugar y tuvo un sueño una escalinata apoyada en la tierra con la cima tocaba el cielo ángeles de dios subían y vacaban por ella el señor estaba en pie sobre ella y dijo yo soy el señor el dios de tu padre abraham y el dios de isaac la tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra y ocuparás el oriente y el occidente el norte y el sur y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y de tu descendencia yo estoy contigo yo te guardaré donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido cuando jacob se despertó dijo realmente el señor está en este lugar y yo no lo sabía y sobrecogido añadió qué terrible es este lugar no es sino la casa de dios y la puerta del cielo jacob se levantó de madrugada tomó la piedra que le había servido de almohada la levantó como estela y derramó aceite por encima y llamó aquel lugar casa de dios antes la ciudad se llamaba luz jacob hizo un voto diciendo si dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo y me da pan para comer y vestidos para cubrirme si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre entonces el señor será mi dios y esta piedra que he levantado como estela será una casa de dios palabra de dios te alabamos señor jacob está peregrinando esa es la vida de este hombre y esa es la vida de cada uno de nosotros nuestra vida es un peregrinar un peregrinar en la presencia de dios pero en ese peregrinar también hay fatigas también hay cansancio jacob descansa una noche en un lugar pone una piedra como almohada y se dedica a recuperar las fuerzas se echa a dormir en aquel lugar en ese contexto del cansancio de la fatiga y del peregrinar viene un sueño en la biblia hay muchos pasajes donde dios habla a través del sueño y lo que dios le está diciendo en este sueño a jacob mientras va peregrinando en el camino es la ratificación de la promesa hecha a abraham y a isaac y le está diciendo esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia le está diciendo que él va a ser la causa de bendición para todas las naciones del mundo además le está prometiendo su presencia yo estoy contigo yo te guardaré donde quiera que vayas que hermoso recibir una promesa de este estilo y esta promesa es para nosotros también el señor lo ha dicho yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo pues esto que dios le dice en sueños a jacob nos lo dice jesús con los ojos abiertos con el corazón palpitante a nosotros a través de sus discípulos yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y dios le sigue diciendo en sueños a jacob te guardaré no te abandonaré esas promesas se cumplen también en nosotros el señor no abandona nuestras familias el señor no abandona nuestra vida el señor acompaña nuestra existencia donde quiera que nosotros vayamos cuando jacob se despierta a la madrugada se da cuenta que ha tenido un sueño con dios hace un acto muy bonito pone allí una estela es decir una piedra de recuerdo de esta experiencia que ha vivido con dios nosotros cada vez que vivimos una experiencia de encuentro con el señor sentimos que se transforma nuestra vida dios ya no nos habla en sueños nos habla en la vida nos habla en la realidad nos habla en el trabajo nos habla con los ojos y los oídos bien abiertos nos está hablando y hoy no va a seguir hablando el señor y tendríamos que decir esta es la casa de dios es la puerta del cielo dios nos está hablando y está abriendo las puertas del cielo para que lo descubramos en los acontecimientos de nuestra vida en este día jacob le puso como nombre a aquel lugar casa de dios cada una de las casas nuestras cada uno de los lugares donde nosotros vivimos donde nos dejamos tocar por el amor misericordioso de dios es casa de dios casa de dios se dice betel su casa mi casa la casa de todos los que queremos y amamos al señor que lo buscamos en el peregrinar de nuestra vida es un betel es una casa de dios salmo 90 tú que habitas al amparo del altísimo que vives a la sombra del omnipotente di al señor refugio mío al cazar mío dios mío confío en ti él te librará de la red del cazador de la peste funesta te cubrirá con sus plumas bajo sus alas te refugiarás se puso junto a mí lo libraré lo protegeré porque conoce mi nombre me invocará y lo escucharé con él estaré en la tribulación lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 9 en aquel tiempo mientras jesús hablaba se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo mi hija acaba de morir pero ven tú ponle la mano en la cabeza y vivirá jesús lo siguió con sus discípulos entretanto una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto pensando que con sólo tocarle el manto se curaría jesús se volvió y al verla le dijo ánimo hija tu fe te ha curado y en aquel momento quedó curada la mujer jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo fuera la niña no está muerta está dormida se reían de él cuando echaron a la gente entró él cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie la noticia se divulgó por toda aquella comarca palabra del señor gloria a ti señor jesús continuemos leyendo el capítulo 9 de san mateo porque allí nos encontramos fascinados con jesús hoy en este lunes un mensaje maravilloso para nuestra vida un personaje se acerca jesús se arrodilla y cuando se arrodilla se arrodilla en una actitud de fe y de adoración y de confianza y de reconocimiento del señor y le dice una mala noticia mi hija acaba de morir es un papá que está constatando la muerte de sus hijos como sufren los papás y las mamás cuando sus hijos mueren y no solamente cuando mueren físicamente en un accidente en una enfermedad en medio del trabajo en una cirugía en el deporte sino cuando mueren también espiritualmente una ausencia de los hijos en el hogar papá y mamá sufren pues este papá se fue donde tenía que ir se arrodilló en la presencia de jesús y le dio la mala noticia pero también le hizo una súplica ven ponle la mano en la cabeza y ella se curará ella revivirá ella tendrá vida confiaba totalmente en que jesús podía reconstruir la vida de esa hija que ya había muerto y mientras iba de camino se le acerca a una mujer con flujos de sangre desde hacía 12 años el libro del levítico en el capítulo 15 allá en el antiguo testamento se decía que cuando una mujer estaba en menstruación era una mujer impura y tenía que hacer todo un ritual de purificación pues esta mujer impura se le acerca y toca a jesús y jesús se vuelve y no la regaña sino que le dice ánimo hija tu fe te ha salvado son expresiones son palabras para levantar el ánimo para fortalecer a la persona que está sufriendo durante tantos años ella queda curada y después va a la casa y toma de la mano a la niña en medio de las burlas porque creían que él no lograba hacerlo tocó un cadáver y se dejó tocar por una mujer impura eso en el antiguo testamento sería causa de impureza para él pero jesús toma la vida de cada uno de nosotros con todas las impurezas para elevarlas para santificarlas y para presentarlas al padre que él nos tome a nosotros con todas las impurezas y nos diga ánimo tu fe te ha salvado que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén